Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Shift X. En el episodio de hoy vamos a terminar con los niveles del 76 al 90. ¡Ay! ¿Pero por qué he saltado? Ese primer salto ha sido tontísimo. Ahora sí, espineamos bien. ¡Ay! Me he caído encima. ¡Tonto! ¡Poble! 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 Gracias por ver el video. Ahora sí. Ok, corre, corre, corre. Suavecito para abajo, para abajo, suavecito para arriba. Ni siquiera hacía falta la última llave, 76 superado. Nivel 77. Más caro. Más caro. Más caro. Es cuestión de levantar la llave Se abre el camino, gira ¿Pero por dónde he tirado antes? Si era de nuevo donde he tirado antes yo no puedo tirar Si puedo salir ya Ya me está gustando este juego más Ahora sí 77 superado Llevamos 4 minutos para dos niveles Necesito que Que hagas otros test La cuestión es saber cómo La cuestión es que tenéis que saber por dónde se acierta para alcanzar el camino Este es más sencillo como veis Solo es mareante Abierto el camino Hay que ahora llegar a la meta De una manera u otra De una manera u otra Ahora sí Nivel 78 Este era más sencillo Ahora rojo y blanco Ahora parece más sencillo Pero lo es Yo creo que no Sencillamente no vais a hacer lo que se hable a este nivel Yo no voy a hacer lo que se hable a este nivel Yo no voy a hacer lo que se hable Pero bueno, este es queso puro Del bueno Un buen queso Ahora el problema es salir Si quieres salir No crees en salir Ah, ya está Salida lista Nivel 79 superado Nivel 80 Ya vamos a llegar a más delante A un montón de niveles Ya ven No crees en salir No crees en salir No, creo que Ahora? No Hay que desviarlo correctamente Salta aquí, corre, listo Nivel 80 superado Vamos con el 81 ¿Realmente crees que puedes irte de este lugar? Al menos era más fácil que huir de Maldito muñeco Eso veis, tengan rompados Goodbye, despair Están Adrián Styles ya disponible Con dos capítulos ya grabados Y el tercero en breves días Pero no digas No te creas nada Esto es sencillo 81 superado Nivel 82 Podrá salir de esta ¿Vivo? Vean si no, aquí me voy a morir Hasta eso no va a ser así Ya habéis visto la lógica de esto Hay algunos niveles de este tramo Que si no recuerdo mal Eran super fáciles de superar ¿Vale? 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 Por el siguiente superado, 82, vamos con el 83, primer desvío abierto, ahora tenéis que girar rápido, así no os muráis, es cuestión de cada movimiento, cada movimiento es perfecto, ni lo imperfecto puede ser perfecto, ya está, 83 superado, con un inicio tan duro, ahora esto está siendo más sencillo, ahí no era así, el orden de los factores ya altera el producto, y mucho así que piénsatelo dos veces antes de ir a por otro lado y 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 pero venga ya antes me dejaste coger la llave y tirar a la derecha ahora no esto es una subordinación de nivel alto y 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 por y y y y y y y y y Si solo supiera la clave para... ...pueblo enseguida... ...pueblo enseguida... ...por matarme... ...vale, vamos a... ...de alguna forma antes cogí la llave... ...y no me morí... ...pero ahora es como si me lo estuviera bloqueando todo... ...y no me morí... ...y no me morí... ...y no me morí... ...y no me morí... ...no me he saltado la primera de las llaves... ...ah, ya lo pillo... ...está ahora al revés... ...está ahora al revés... ...y no me morí... ...vale, vamos a ver... ...yo tengo... ...y no me morí... ...que lo tení... ...que lo tiene que ver... Espera un momento, yo había cogido la llave para que me he metido en este veneno general de nuevo. Ahora sí, vamos a llegar a la meta. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? A ver, se está portando de pena conmigo hoy. Y yo me he portado bien. ¡Ahora sí! Bueno, ya tenemos una nueva skin. Este es de los sencillos, así que por lo menos nos relajamos. Para ser honestos, tú tienes un perfil inusual. ¿Veis? En esta ocasión son plataformas asesinas. Pero son sencillas. 86, superado. ¿Nunca escaparás de este lugar? Claro que escaparé. Para eso escapé. De Hopey Academy. Hace un tiempo. Y de... ¡No, muñeco! ¡Chó! Vale. Dispara con limán. ¡Sí! ¿Sabes lo que fastidia esto cuando te pinchan 24-7? ¡Vale! Ten narices, diga por mí. ¡Guau! 87, listo Nivel 88 Vigila por donde pisas Bueno, morir Ah, me caí Ahora hay que empezar Desde el maldito principio Ya, aquí me das Míame, baby Un día fast Vengo sufriéndolo así Un tonerías de este juego Maldita sea, voy a acabar contigo Me tenía que punchar, eh No basta una vez Esto ya me enfada Máximamente Y si me sale Una de las llaves Y si gane yo Se ha chuleado Se ha chuleado Un lote no le ni no se puede variar Solo tienen tres niveles hoy Y me estoy empezando a enfadar mucho Y peor lo que viene A partir del nivel 101 Yo no he jugado un poquito El 101 Y ya se pasa mal Ahora Sí, corre, 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 corre 88 superado Nivel 89 Por favor date prisa Ni presiones Presión lleva a nuevo nivel De nuevo empezar Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Un rayos De nuevo Corre, corre, corre Menuda forma De empezar El día Que se suponía Que iba a ser perfecto En materia de vídeo Así Ya lo veo Lo veo Ahora lo veo Bien Ahora sí Vamos a salir de esta Vibitos Y coleando Bueno Bueno Vamos a salir de esta Vamos a salir de esta Llevo casi media hora Metido en estos En este tramo Cuando anteriores programas Había tardado menos tiempo De lo normal Estatuto de la piel Estoy me Estoy me está superando Ha habido varias veces Que estaba perfecto Que ha hecho el voo No dármelo Tantos giros Si al final Si al final ¿Para qué? Para que el foo Se me funda Si se pusiera para asar Por la cuerda Al revés Se podría No Los juegos son muy malos Con esto Ahora Ahora sí 89 Superado Y queda el 90 A ver si lo podemos decir Joder Y Y Y ¡Gracias! ¡Volví a ser Joker! Menos muertes del 90 al D1 al 100 Son niveles más fáciles Perfiso y bloque ¡Aaah! Ahora que lo tenía me haces este daño del infierno sistemático Vamos a llamar este juego Podéis acabar con ello ¡Pero se acabó! Nivel 90 superado Y otra skin superada Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de Shift X En el próximo episodio nos enfrentaremos del 91 al 105 ¡Chao!